8, 9, 10 y 11 de diciembre Tercer moto encuentro Lobos, Buenos Aires Organizan Lobos Solitarios En el hipódromo Domingo Soriano Arevalo Fantas en vivo El viernes, la presencia de J.A.S. Caravana por la ciudad, juegos, destrezas, sorteos y premios Estarán las cámaras de motoviajeros.com El predio cuenta con una gran armoneda Baños, duchas de agua caliente, leña y cantinas Contactos unidos por dos ruedas arroba hotmail.com Marcelo 022 27 15 46 02 20 Martín 0 22 27 15 47 27 64 Del 8 al 11 de diciembre Todos a Lobos, Buenos Aires